¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahí está Alberto. Gato, me haces el favor de sujetarme al móvil. ¿A qué viene toda esta parafernalia? Nuestra primera retransmisión, que igual no sabemos ni si está funcionando, ni si sale. En fin, no sale. Gato dice que esto es un desastre absoluto. Intentando volver a conectar. ¡Apagad los teléfonos! Bueno, hay alguien grabando del equipo también con un móvil normal. En fin. Mañana veremos esa mierda de vídeo, amigos. ¿Por qué os hemos convocado realmente esta noche aquí? Para nosotros es un grandísimo honor anunciar desde este escenario que en febrero acabaremos esta maravillosa gira Copacabana y lo haremos nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes de Madrid. ¡Donde esperamos veros dándolo todo! Nos despedimos del fallo de conexión de Facebook. Nos esperamos allí, donde acabará también una etapa para nosotros y vendrán mejores. Y donde sanarán temas, como no. Como esta mujer. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer rebelde. Bueno. La respuesta siempre será así. ¡Vamos! 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 Se quejan y se la regalan por sus regores, igualarse a los demás. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme. La mujer rebelde se ha vuelto con el traje para rescatarme.